Música Hola a todos Acá en este video les hablaré un poco más con respecto a la temporada 3 de la serie de Stargirl Ya publicé un video hace poco con respecto a la serie Pero acá tengo algunas cosas más Verán Acá dice que bueno Fecha de estreno de la temporada 3 de Stargirl Cuando podríamos ver el trailer Verán Acá dice Sabemos que la temporada 3 de Stargirl llegará a CW este otoño Al igual que sabemos que hay cosas increíbles por delante Cómo puedo No Cómo puede Cómo puede No Cómo puede no verlo Cuando empieza a pensar en la revelación de Mr. Bones al final de la temporada 2 Que es bueno Si alguien les mostró algunos cuantos videos Por ejemplo si alguien no lo recuerda Ya Hablo de Este Y bueno Ese es Mr. Bones Que sería bueno la nueva amenaza Que la nueva sociedad de la justicia va a tener que enfrentarse Sí Pero así Así Desafortunadamente Todavía Estamos esperando una fecha de estreno Específica Y también un avance de lo que Se avecina En lo que En lo que En lo que respeta En lo que respeta Respeta A lo primero Creemos que pronto se anunciará Algo ahí Algo Y lo más probable Estamos viendo Un lanzamiento a principio de octubre Eso es lo que Hemos visto Con la mayor No Con la mayoría de los programas De la cadena A lo largo de los años Y nos cuesta pensar Que se alejarán De eso En el futuro De eso en el futuro Después de todo Quieres Tener una buena cantidad de historias En el aire Antes de las Antes de las Vacaciones En cuanto a un avance Creemos Que es posible Que obtengamos algo más En julio O en agosto Especialmente Porque los programas De comis Tienen la La promo Tienen 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 a promocionarse Hace con meses de anticipación Absolutamente Beneficia Dice A CW Comercializar Esto Lo más posible Dado que Esta Dado que Esta Que esta A la Que esta Dado que esta A la altura De Superman y Lois Como mejor programa De DC Que tienen En este momento Hay tantas cosas geniales Aquí de principio A fin Tienes Tienes Grandes Personajes Poderosos Tienes Personajes Y poderes Fantásticos Pero también Un Un escenario Que les permite Permanecer Humildes Permanecer humildes Es una historia De superhéroes Más Identificable Identificable Más Identificable Y con Grandes Amenazas Que se Avecinan La Sociedad De la Justicia Que se Avecinan La Sociedad De la Justicia De América Podría Podría Terminar Tomando Algunas Decisiones Importantes La Temporada 3 De Stargate Se combinará Este Otoño Con la Temporada 2 De Goonfu De Goonfu Y en realidad Será el único Programa De dar un verso En el calendario Durante Durante Unos Buenos Meses La Temporada No es De Flash Y la Temporada 3 De Superman Y Lois Al menos Por ahora Este Por ahora Se estrenarán En el 2023 Y la Temporada 3 De Stargate Debutará Los miércoles Por la noche Este otoño Vaya Y bueno Con respecto a los avances De hecho Hace poco Más bien Así El 28 de junio Del 2022 Salió bueno Por primera vez El primer trailer De la Temporada 3 Yo lo estuve viendo Y la verdad Tiene bastante Lleva bastante la atención Y de hecho Nos muestran muchas cosas Como por ejemplo A Courtney De vuelta A Pat Dugan También Y también Por ejemplo Lo que salió El final El gran Silvestre Berberton Alias El gran Starman Viviendo con ellos Y también Haciendo También notando Que parece Que según parecen Los rumores Dicen que El bastón Ahora podían Saber No saber En qué Con quién Debe tomar el mando Con Courtney O con él Pero Viendo Lo que se ve en el trailer Creo que Eso Se va a resolver Porque Como ya saben Silvestre No está Para tomar el mando De vuelta Sino que Está bueno Decide quedarse Para ayudar Bueno A dominar El bastón Para que Courtney Logre dominar El bastón cósmico Como Ya saben Que Silvestre Bueno Sería bueno Su maestro Aunque más parece Que está acceso De que Silvestre Este vivo Y que esté De regreso Es bueno El señor Dugan Vemos también De vuelta en el trailer Al equipo A la nueva sociedad Junto bueno Con Yolanda Haciendo Como voy a decir Así White Cat Y Y Rick Y Rick Tyler Como Ya saben Como 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 Our Man Y bueno Y Beth Chappell Como La nueva Doctora Medianoche Bueno De hecho Antes era un hombre Ahora Bueno Es una mujer Ya saben Y también Y bueno Está bueno Cindy Burman Que Como Parece bueno Que Ahora está aliado Con ellos Como dijo Que Ella al final Que diría Que quiere unirse A la sociedad De la justicia De américa Pero No se Ilusionan demasiado Y más Esa mujer Aunque se una Aún tengo Un mal Presentimiento Con ella Aún Aunque los ayudó A derrotar A Eclipse Igual No es alguien Por lo que Debamos confiar Tanto Después de todo Esa mujer Ya causó Bastantes problemas Últimas dos Dos temporadas Quien dice Que no podía Volver Intentarlo De vuelta Y no se Como serán Las cosas Ya que La familia De Artemis De Artemis Se mudó Bueno Al lado Bueno Donde vive La familia De Korni Así que Las cosas Podían volverse Algo Difíciles Creo Sobre todo Con Mr. Bones Y con Respeto Así Al tío De Rick No se Si en esta temporada Ya va a estar curado O no Por lo Por lo que Pasó en la temporada Dos Pero Viendo lo que Ha hecho Ese hombre La verdad No es alguien Por lo que Debamos Tenerle confianza Después de todo En vez de hacer Lo que Hacer lo que Su hermana Le prometió De cuidar A su Que le pidió A su hermana Que cuidara A su hijo Que sería Rick Hizo lo contrario Así que Ese hombre La verdad No me agrada Para nada Nada Y con Jordan McKenna Ahora Descubriendo El lado De su familia Que es algo Que ya había Lado Varias veces Pero Bueno No lo puedo Dejar ver No lo puedo Evitar Después de todo Yo la verdad Odiaba a su padre De hecho Aún Lo detesto Esto Solo espero Como ya dije Espero que no Tarde tanto En descubrir Lo que Es capaz Con esos poderes De hielo O si no Las cosas Si no Mr. Bonnet No va a ser La única amenaza A la que Kuni Y el resto Se va a tener Que enfrentar O por ejemplo Que no Que no Que tarde Que tarde bastante Bueno Al descubrir Que le pasa A su padre O más bien Que no lo descubra Porque si lo descubre Prendemos más Es Mike Que podría tener Problemas Porque Eclipse Le hizo Ver eso Le hizo Ver eso En una ilusión En una pesadilla Pero Quien dice Que eso No podría Volverse real Pero no se No se sabe Ah Con respecto Hola Y casi lo olvido Acá tengo Unas imágenes Promocionales De Esta temporada En la temporada 3 Que son Bueno Estas Estas Bueno Ya sé Que no son Muchas Pero bueno Nos muestra Algunas cosas Vemos de vuelta A Starman Como Vamos Vamos A Sylvester Estando en la casa En la casa Con la familia La de Courtney Y bueno También lo vemos A él Usando el bastón Cósmico Y vaya Mira la verdad Eso si es Volar alto Bueno Courtney También lo hizo Pero no se Si no recuerdo Que haya estado Sobre las nubes Ves Y vimos bueno A la luna sociedad De la justicia De américa Unido junto Con Cindy De este lado Y Courtney Mirándula Que puede ser Que no sea Por algo bueno Bueno Pero No se Que pasa Y bueno También Y acá tengo Algo más Que tiene que ver Con respecto A la temporada 3 Y con respecto Silvester Verán Dice Stargirl Se ha convertido En uno de los Programas de Televisión de DC Más populares De CW Si bien Superman Y Lois Y Flash Se guardarán Para el próximo Año Para el próximo Año La temporada 3 de Stargirl Finalmente Llegará Más adelante Este año Luego de Terminar La temporada 2 Hace casi Un año El resurgimiento De Starman Ha sido Un misterio Desde el final De la temporada 1 De Stargirl Como ya sabrán En el primer El último episodio De la temporada 1 De Stargirl Nos mostró Vuelve a la nueva Sociedad Derrotando La sociedad De la justicia De América Y venciendo Algunos cuantos De los poderosos De la sociedad Que serían Bueno Así Icy Cole Brainwave El Rey Dragón De hecho Hay uno Que escapó Que escapó Más bien Huyó Que sería bueno El hombre bueno Que es conocido Como Gambler Y también Conocido Como El Jugador Que es el de la barba Y el traje Es elegante Y ese medio Pache Digo gordito Y Dios Un genio informático Buscado por fraude Y asesinato Si alguien no lo recuerda Es bueno Este de acá No sé si va a aparecer O no Pero bueno La verdad No creo que Mister Bonin Lo necesite Así Se viene con respecto A Sabran Además Originalmente Pat Dugan Y todos los demás Creían que Starman murió Durante la batalla final Contra la sociedad De la injusticia De América Pero en el final De la temporada Uno De Stargate Sylvester Apareció El antiguo departamento De Pat Dejando en claro Que estaba buscando A su amigo Pat A lo largo De la temporada 3 de Stargate Sylvester Apareció aquí Y allá Mientras intentaba Llegar a Blue Valley Con Stargate Con Starman De M.C.H.A.L.E. Ahora como miembro Bueno Del reparto Reparto a tiempo Completo La temporada 3 de Stargate Podrá explotar Completamente Digo Podrá explorar Completamente Cómo Sobrevivió Realmente Dado que Sylvester Estaba vivo No sería sorprendente Si otros miembros Originales De la sociedad La justicia De América También sobrevivieran De alguna manera Dado que Jay Garrick De Star De Stargate Es el mismo Que John Wesley Sip Interpreta Que interpreta Está en la serie De Flash Hay más Para apoyar Las teorías Será Interesante Ver Si Starman Sigue siendo Parte del programa Después de la temporada 3 Stargate Especialmente Si el programa Remueva Remueva Para la temporada 4 Que es algo Que espero Que pase Sí También algo Inter Y bueno Si alguien Quiere saber Bueno Si alguien Quiere ver El trailer Bueno Se los dejo Acá abajo En la descripción Y Algunos de los Videos Anteriores Donde hablo Sobre la temporada 3 De Stargate Y también Bueno Me da curiosidad Lo que vi Bueno En el primer Episodio De la temporada 1 Que sería La parte En la que Courtney y su familia Se están mudando A Blue Valley Y donde Courtney Se despide Bueno De una amiga Suya La suya Y que le Cuando la parte En la que le dice Que debería Visitarla Bueno Bueno No sé cómo Pero bueno No sé si Lo va a pasar O no Pero yo Preferiría Que si pase Después de todo Esa Chica Bueno Que es la amiga De Courtney Mira Tiene algo Bueno De simpatía Así que Debería ir A visitarla A Blue Valley Pero no sé Si lo va a pasar Y con respecto A la parte En la que Dije Que si hubiera Algún otro Sobreviviente Más De la Sociedad De la Justicia De América No sé Si hay algún Sobreviviente Como por ejemplo El que hace Bueno Así El Doctor Destino Así De los dos Buenos Guerreros De los dos Buenos Tanagarianos Bueno Que bueno Que es algo Que ya les había Hablado No Porque Como ya saben Ellos dos Pueden reencarnar Así que Quien dice Que no podrían Aparecer de vuelta Pero Eso No sabría Que decirles Lo que importa Es que esta temporada Parece que ahora Se está acercando Más de lo esperado No sé Si en Julio Julio O en Agosto O en Agosto Va a haber algo Más De todo esto Un nuevo trailer Pero estoy ansioso Estoy ansioso Que salga Cuando salga el segundo Estoy ansioso Por lo que va a pasar Bueno Hasta acá el video De hoy Pero bueno Ya saben Si les gustó este video Ya saben Suscribanse Y ponganlo en los comentarios Y si quieren entender Un poco más Esta serie Solo miren Las dos temporadas De la primera Hasta la segunda Para entender Todo este tema Bueno Nos vemos Nos vemos Gracias.